Me envuelves hoy con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad No está que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui escogido en ti Por tu gran amor Y de nuevo nací recibido en ti Tu sangre en mi fluyó Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Oh 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 Estoy rodeado por canciones de libertad Fuimos liberados de ataduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Oh 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 Lord Abriste el mar para que yo camine Tu amor agotó el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de hoy Abriste el mar para que yo camine Tu amor agotó el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo cantaré Yo soy hijo de Dios 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 Mi Padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Y mi Padre me ama Él me ama Él me ama con amor infinito Él me ama tanto Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Abriste! Abre este mar para que yo camine Tu amor hago todo el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no más esclavitud Oh, somos libres en ti, Señor Libres para adorarte Libres para adorarte Adorarte, adorarte, Señor Adorarte, Señor Aquí estamos, Señor Padre misericordioso Padre misericordioso Jesucristo Tú eres el Padre eterno Tú eres el Padre eterno Que me ama Libres somos en ti Libres somos en ti Y yo soy tu hijo Somos tus hijos Yo soy tu hijo No estamos solos Somos tus hijos amados Somos tus hijos, Señor Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos Hijos de Dios Hijos de Dios Gracias, Señor Que adoramos todos Gracias, Dios